Yo creo que van a jugar mejor que cuando vienen jugando porque no hay tanta presión, no son favoritos aquí en la CONCACAMP, tienen la obligación de hacer buenas cosas y de tener un boleto a la Copa del Mundo y en la Confederación no hay tanta responsabilidad porque no hay, creo que México no es el favorito, vienen selecciones muy importantes, México puede ser capaz de hacer buenas cosas pero creo que los futbolísticos lo van a mejorar. Primero de calificar y luego ya veremos que posiciones pueden tomar, pero primero lo más importante es tener jugos en los que faltan para poder calificar y después ya una planeación para pensar en un campeonato del mundo o ganar un campeonato del mundo. ¿Quiénes son sus favoritos? Yo estoy con México, con los jugadores, creo que hacen su esfuerzo, yo no sé cuál sea la presión porque dentro de los equipos internamente hay ciertas situaciones que nosotros no conocemos, que hemos vivido en diferentes épocas, pero espero que se iluminen, espero que salgan esos jugadores que los que fueron seleccionados son buenos jugadores que demostraron capacidad y que los próximos partidos mejoren el equipo, que gane, porque al final eso es lo que necesitan para cantar. Por otro lado, ¿qué le vacina a Pumas en esta próxima temporada? No, bueno, ahorita hablar de Pumas, vamos a esperar primero quiénes son los recuerdos, cómo se van a formar y espero que les vaya bien al final, creo que ya están en su planeación, en su trabajo y espero que les vaya bien. ¿Qué otros proyectos vienen en este año para usted? Pues estamos en la construcción del nuevo estadio de Acapulco y esperemos que el próximo año ya tenga un equipo de primera división, porque es un estadio para 30 mil partidos, y pues ya realizar el sueño que tienen todos los guerrenenses que sean de Acapulco para tener un estadio y para tener equipo profesional. ¿Alguien en especial le gustaría que revelara un fútbol de Campos? ¿Otras figuras del fútbol le gustaría que estuvieran parte del estadio? Bueno, por supuesto, está Jorge Campos, es emblemático del de Acapulco, pero yo creo que cuando ya se le está, va a llegar mucha gente, va a estar mucha gente comprometida, metida con la visión de Acapulco, porque es una visión noble, y que además es fútbolero. ¿Y la promoción en cuanto a turismo, cómo se van a realizar? Claro que va a mejorar, yo creo que un estadio de fútbol primero va a dar oportunidades de trabajo para mucha gente, ya sea de Acapulco o de toda la república que puedan ir, y en la cuestión del turismo yo creo que el gobierno del estado está interesado en mejorar las condiciones de Acapulco, y en este caso la infraestructura. Un estadio de fútbol, una universidad y un desarrollo turístico creo que es importante para el estado. ¿Qué de los empresarios que participan en el estadio? Es el ingeniero Mohamed Morales, el principal accionista, el dueño del estadio, y bueno, allá hay gente que realmente, socios que ahorita todavía no podemos dar nombres, que se van a integrar. ¿Se podría considerar que está a la altura de cualquier estadio de la Ciudad de México? Por supuesto, por supuesto, hemos visto los mejores estadios, en el caso del Estadio de Toledo, que son estadios del primer mundo, y creo que, bueno, ¿qué hablar de la Estadioteca? Creo que ya fuimos a visitar todos sus estadios, para no perder ningún detalle para el nuevo estadio. Bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. De nada.